Dentro de los detenidos están Antonio Elías López Guerra, Oscar Heriberto Chuptot, Margarita Coychen, Oscar Tiulchen, Flory Pop y Modesta Cal. Estas dos últimas son la hija y esposa del exalcalde. Todos fueron llevados al juzgado de paz donde se les indicó sobre su detención. La hija del exalcalde, al ser cuestionada, expresó. En el lugar se encontraba otro de los hijos del exalcalde, quien indica que esta detención es una persecución política, tomando en cuenta que su hermana va como candidata a diputada y su padre buscará de nuevo la alcaldía de Lanquín. Al respecto, indicó. Todos estábamos tranquilos, yo despertándome cuando tocaron la puerta y bueno, entraron todos y nos explicaron qué iban a hacer. Supuestamente un allanamiento, pero no fue así. Como media hora después nos dijeron que tenían una orden de captura para mi mamá. Se los dejo en las manos de Dios, yo sé que la alcaldesa ahorita está quemando cuetillos, está, puso Marín, Malamuni, pero lo dejamos en las manos de Dios y ojalá que ella no pase por esa situación, verdad, que nosotros estamos pasando una situación muy dolorosa. En total fueron 16 allanamientos los que se realizaron. Los detenidos están señalados por delitos como asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos, asociación ilícita y fraude, lavado de dinero y otros activos. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Sanchun desde Cobán, Altavera Paz.